A la bienvenida a Naila Celery, ella es profesora de educación física y entrenadora de básquet allí en la Sociedad de Fomento, Unión y Progreso. ¿Cómo estás Naila? Bienvenida. Hola Naila. Muy bien, muchas gracias chicas. Bueno, a ver, una disciplina que ha crecido muchísimo entre las mujeres, si bien el básquet es uno de los deportes top, hoy tenemos a tres argentinos, por ejemplo, en la NBA a pleno. Sí, te han firmado, muy bien. Y bueno, las mujeres han incursionado mucho en esto, Naila. Sí, por suerte estamos creciendo muchísimo, muchísimo y se está moviendo bastante también en la ciudad de Tandil ahora. Así que bueno, apostamos a seguir creciendo sobre todo en el básquet femenino. Lógico. Qué bueno. ¿A partir de qué edad? Mira, a partir de los cuatro años nosotros tenemos de cuatro a diez años mixto por ahora. Y ya a partir de los diez años tenemos básquet femenino. Bien. Después puede ser con experiencia, sin experiencia previa, para todos los niveles, para todas las edades. Bien. Hay un tipo de creencia que dice, bueno, si vas a jugar al básquet tenés que tener determinada altura y por ahí aquellos que somos más bajitos no nos animamos. Digo, cuando esto inicia, ¿es un condicionante o no? No, no. Sinceramente yo no comparto. Creo que todos podemos ser habilidosos de distintas maneras y con el cuerpo que tengamos, seamos altos o no, siempre tenemos una función para favorecer a nuestro equipo. Bueno, contémosle a la gente dónde queda la Sociedad de Fomento Unión y Progreso, porque uno siempre lo da por sentado, pero yo siempre apunto, hay gente nueva, gente que viene a vivir a nuestra ciudad y por ahí no sabe dónde queda. Queda en el barrio de Villa Italia, sobre la avenida Quintana, a dos cuadras de avenida del valle. Ahí está. Uno ingresa a la villa y ahí te encontrás enseguida con el club. Así es. ¿Cómo pueden hacer para inscribirse? Para inscribirse pueden contactarse con mi celular que es 011-4563-7145 o pueden seguirnos en Instagram y mandar un mensaje a basquetmenor.uip. Bien. ¿Hasta qué edad se puede participar y si, bueno, también a partir de esto hay competencia? Se puede participar hasta los 45 años, desde los 4 hasta los 45. Si no tenés experiencia, la idea es, tengas la edad que tengas, que vengas a disfrutar y aprender del deporte. Lo que nosotros buscamos es que lo disfruten, que les guste, que la pasen bien y de a poco se irán aprendiendo todas las técnicas. Claro. Poniendo énfasis, bueno, en la actividad física, ¿no? En una actividad física de grupo sobre todo, que también eso está muy bueno. Tal cual, en todo lo que implica el trabajo en equipo, el compañerismo, la actividad física y todos sus beneficios en la salud. Un poco de todo. Claro. ¿Qué particularidades tiene el básquet también, digamos, como habilidades que uno pueda llegar a aprender? Y tenés el dribbling, picar la pelota, tenés los saltos, el lanzamiento, el pase, la recepción, la defensa. Es bastante complejo el deporte en sí. Ajá. Pero bueno, yo creo que... El reglamento, digamos. Sí, 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 todo. Las técnicas son reglamentes. Pero es apasionante. Es apasionante, sí, sí. Porque cuando uno va a ver un partido de básquet, el marcador minuto a minuto, la verdad que apasiona. Y hay que darlo todo hasta el último segundo, sí, sí. Exactamente. Claro. Nunca se sabe cómo va a terminar, ¿viste? Claro, claro. Tenés que ir y darlo todo. Bueno, esa es parte, ¿no? De la emoción que la verdad, cuando uno mira los play-offs de la NBA... Sí. Te agarrás el pecho porque... Tremendo. Nadia, quería preguntar, digo, ¿esto es formativo? ¿Ya están a nivel de competencia? ¿Hay competencia regional? ¿Están dando los primeros pasos? Por el momento es formativo, sobre todo en nuestro club, sí. Estamos haciendo amistosos. Vamos a ver si podemos empezar con un torneo local, si conseguimos otros clubes. Pero por el momento estamos con partidos amistosos para poder ir vivenciando, ganando experiencias y disfrutando también de todo lo que implican los partidos. Naila, ¿ya se pueden inscribir? Ya se pueden inscribir, ya está abierta la inscripción. De hecho, ya estamos entrenando con todas las edades. Bien, pero pueden ingresar, no hay ningún problema. Sí, pueden ingresar. Bien, aunque nunca hayan tocado una pelota de básquet, van a aprender desde cero. Serán bienvenidas. Qué lindo. Ahí está. Bueno, repetirlos entonces, ¿cómo se pueden comunicar con vos? ¿Cuáles son los medios? A mi teléfono celular, vía WhatsApp, 011-4563-7145 o por Instagram, básquetmenorUIP. Muy bien. Gracias, Enahila Seleri, profe de educación física, entrenadora de básquet femenino en la ciudad. Bueno, está dando clases allí en Unión y Progreso. Así que todos los que quieran abrazar este lindo deporte, ahí quedó brindada la información. Así que todos los que quieran abrazar este lindo deporte, ahí quedó brindada la información.